¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¿Cuál es la postura del Gobierno de México frente al conflicto entre Israel y Palestina? Destacar que primero condena esta incursión, condena este ataque terrible por parte de Hamas allá en Israel y segundo, pues está llamando al Gobierno de México a que no escale el conflicto, que no haya más violencia, que no se dé un baño de sangre adicional y que además haya una solución de corto, mediano y largo plazo que permita una coexistencia pacífica. Esto va de acuerdo a la Constitución de México. Entonces se condena el ataque, pero también al mismo tiempo se está haciendo un llamado para que se dé la paz, porque hay que insistir, a nadie le conviene esto que ha llamado el propio Benjamín Netanyahu como una nueva guerra, así que por lo pronto también se están haciendo esfuerzos por otros países para que no escale la violencia, pero veremos en qué termina.